La palabra es la señora diputada Graciela Camaño. Gracias, señor Presidente. Yo hice una observación al dictamen. Me alegro que hayan corregido algunas cuestiones que me parece que son de importancia para el texto de la norma. A mí me gustaría que los diputados que no están en tema puedan comprender la dimensión que tiene el tratamiento de esta ley que estamos tratando. Estamos hablando del Código Procesal Penal de la Nación. Pero además estamos hablando de todo un procedimiento muy confuso, muy enredado. Mire, Presidente, acá se debatió durante mucho tiempo y muchos de los distinguidos colegas han sido testigos de la necesidad que manifestábamos muchos diputados de ir a un sistema acusatorio, de abandonar el sistema inquisitorio en el que el juez es juez y parte en el proceso penal. En el convencimiento de que ir a un sistema acusatorio realmente mejoraría las condiciones del servicio de justicia. Yo lo voy a defender al concepto porque estoy efectivamente convencida de que es bueno. Ahora, esto amerita un esfuerzo enorme porque se está nada más ni nada menos que dándole la acusación en el proceso al Ministerio Público Fiscal. Imagínense lo que significa en el servicio de justicia de la República Argentina que tiene tantos problemas. Empezando, por ejemplo, por algo que es tan chiquitito e insustancial como puede llegar a ser edilicio de personal. Tenemos el servicio de justicia enredado en una decisión que tomamos y que no tomamos en estas cámaras. Porque hay que decirlo con todas las letras, señor Presidente, seguramente en las encuestas públicas la justicia nos está ganando, pero nosotros somos responsables cuando votamos este tipo de leyes, somos responsables. En el año 2014, Presidente, con una mayoría automática, en tiempo récord, en dos semanas, se trató el Código Procesal Penal y la posibilidad de la acusación. Yo me recuerdo en ese debate abrumada porque decía, ¿cómo puede ser que algo tan importante, que es tan complejo, que requiere no solamente adecuaciones edilicias, sino también y fundamentalmente adecuación de los agentes que actúan en el servicio de justicia que van a pasar a cumplir otros roles? Eso implicaba una cantidad de cargos, una cantidad de dinero que debíamos estar dispuestos a invertir para revertir el servicio de justicia. Y claro, como fue a las apuradas, como fue a las cachetadas, como fue sin consensos, el gobierno anterior no lo pudo poner en vigencia, no lo puso en vigencia. Y después de un año y medio sin entrar en vigencia, viene el nuevo gobierno que tuvo estas mismas críticas que yo tenía cuando era oposición, ¿y qué hizo? Suspendió. Lo cual me pareció en cierto modo inteligente, porque ciertamente este es un proceso largo. Ahora bien, se suspendió y se dejó en manos de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación establecer, como dijo la miembro informante, el cronograma de puesta en vigencia. ¿Qué se dijo? Vamos a empezar a hacerlo de a poco, vamos a hacerlo en aquellos lugares donde los actores de la justicia tienen expertise porque la justicia provincial ya tiene el sistema o porque son provincias chicas y se puede poner en marcha. Ahora, en pleno proceso, en este proceso, nosotros produjimos una serie de leyes, como bien dijo la miembro informante, que vinieron a abonar de alguna manera lo que supuestamente estaba suspendido, que era el sistema acusatorio. De repente el Ejecutivo mandó un código, lo mandó al Senado. Ese código se cayó y les pido que presten atención porque es grave, nosotros somos responsables. Y entonces lo levantaron desde la comisión y lo pusieron a andar. Ahora, ¿lo pusieron a andar de cualquier forma o diciendo, bueno, vamos con lo que tenemos? No, metieron la mano. En algunas cosas podemos estar de acuerdo. Yo festejo que, en mi observación, había hecho a dos de las cosas que están en la adenda que aparentemente votó el Senado, lo cual me alivia porque realmente dejar la arbitrariedad de que no sea una posibilidad de fuga real me parece que es grave. A mí, honestamente, señor Presidente, creo que nosotros cuando hacemos la revisión de este tipo de proyectos en la Cámara de Diputados, lo que hacemos es dar una visión política de la constitucionalidad del proyecto. Y digo, mucho me temo que en lo que refiere la Constitución Nacional respecto al principio de inocencia, nosotros estemos cometiendo algún tipo de abuso legislativo. Bueno, lo digo porque la observación que puedo hacer es política. Si alguien entiende que el abuso es lo suficientemente importante, seguramente tendrá la posibilidad de acudir a la justicia y que en el proceso que la Constitución prevé, definir si es constitucional o no. Yo creo que hay dos cosas que están medio flojitas de papeles. Eso y la real malicia. Lo apunto nada más. Ahora, lo que sí, señor Presidente, me parece que es mucho más importante es este pequeño caballito de Troya que también describió el diputado preopinante y que tiene que ver por ahí con satisfacer la mirada desde la Corporación Judicial. Porque deja de ser acusatorio si nosotros permitimos que en el juicio oral el juez pueda intervenir de la manera en que está redactado el proyecto. El ejemplo claro es lo que acaba de plantear el señor diputado. O sea, lo tenemos en la práctica. En la práctica hemos tenido, lamentablemente digo, porque cuando tratamos esto en las comisiones, no estaba el caso, pero hoy tenemos el caso. Hoy tenemos el caso por el cual debemos decir, ojo con esto que estamos haciendo, de permitir que se formulen preguntas aclaratorias. Nosotros lo vamos a acompañar al proyecto. Porque honestamente creemos que tenemos... No, tenemos que resolver este problema. Tenemos que resolver el problema de lo que estamos haciendo en el proceso penal. Y tenemos que hacernos cargo. Porque acá la responsabilidad se diluye entre 257, muchos de los cuales van a venir a votar hoy sin saber que votan. Y afuera la responsabilidad la tienen los jueces, pero tiene que saber la sociedad de que la primera responsabilidad está acá adentro. No está en los despachos de los jueces. Necesitamos poner en funcionamiento el proceso penal, señor Presidente. Porque es vital ponerlo en funcionamiento para tener en serio un servicio de justicia acorde a lo que decide los señores legisladores, pero en atención con la Constitución Nacional. Muchas gracias.